¿Nos regresamos a nuestra vida anterior? Bueno, a ver, definitivamente no sabía. A ver, ¿cómo le explico? ¿Cómo le hago para cambiar esta situación? Pero obviamente no se lo dije a Dana porque dije, ¿para qué le digo? Buenos días, andamos en Rumanía y ahorita estamos en un pueblo, bueno, es una ciudad, se considera una ciudad, pero es muy pequeñita. Y donde queremos ir hoy es un pueblo, ese sí, muy, pero muy pequeño, que no hay nada, o sea, no hay ni súper, no hay ni un café, ni nada. Entonces, como es bastante temprano, tenemos que desayunar y traer nuestras como provisiones, se puede decir. ¿Y aquí anda Irving? ¿Está lista? Sí. ¿Tienes hambre? Pues no, hasta que dijiste ahorita que había que comer algo. Sí, ¿no? Sí. Un poquito, viene bien algo. Un café y un panecito sigue adentro. Sí, sí. Muy bien. Miren, y se preguntan dónde estamos. Estamos en Horáxul, que esto significa ciudad. Ciudad, sí, exacto. Y la ciudad es Stay. ¿Stay? No, es Stay. ¿Stay? Stay, sí. La S como Sh. Exacto, Sh. Y miren, este que se llama Profi, es como en México los Oxos. Están por todos lados, son pequeños. Aquí vamos a ir, pero Dana, mira dónde está Dana. Dana, creo que he encontrado acá que huele delicioso. Sí, tenemos efectivo. Es que aquí nada más se puede pagar con efectivo. Traemos efectivo. ¿Sí? Sí. Ah, perfecto. ¿Tú quieres algo? No, de aquí no. Bueno, no sé. A ver, vamos a ver. Huele bien. Huele muy rico. Es que miren todo lo que hay aquí. De hecho, esto es muy rico. El Cozonac. Oye, ¿no llamo Cozonac? Ah, sí, un cobre con susangro. A ver, sí, uno y uno, ¿no? El de nuez. El de uno de nuez y uno de mac. Ok. La señora no entiende qué está pasando. ¿Por qué hablas en español y estás grabando? A ver, es que es un pueblo muy pequeño y que habla alguien español y esté grabando. Sí, ya de por sí grabar es raro, pero en otro idioma ya es muy raro. No sé por la señora cómo reaccionar. Bueno, pero ahora sí, miren. Al profi. Y miren qué encontró Dana. Encontró comida recién preparada. No, no, muy bien. Es que miren, habíamos comprado esto, que es pollo, pero aquí está mejor recién cocinado. Mucho mejor, ¿no? Sí, no, sí, 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 huele muy rico. Sí, cartofo, pero ¿cómo es? Eh, jumi juma. ¿Ya, no? Ya. ¿Ya? ¿Lista? Ahora sí que hemos comprado. La verdad, te voy a decir una cosa. Me gusta cuando compramos provisiones porque nos vamos a ir a un lugar donde no hay mucha cosa. Es muy alejado de donde vamos a ir. ¿Qué tan alejado dirías tú? No, pues que es en las montañas. Montaña, montaña, ¿no? Sí, sí, sí. Me gusta, me gusta llevar provisiones. Y ya que son casi una de la tarde, pues hay que desayunar. Es que ni hemos desayunado hoy, o sea, llegamos así como... Miren esto. Solo es pan simple con ajonjolí. Voy a hacer un caos aquí en el coche. Dios mío. Se me hace agua la boca. El mío también es algo parecido. También es pan con ajonjolí, solo que tiene una salchicha adentro. Te ayudo. Que como que no quiere hacer un desastre. ¿Sabes qué me falta? ¿Qué? Café. Pues sí. Acabamos esto y continuamos. Sí. Miren, no sé si alcanzan a ver, pero estamos muy cerca, a 12 minutos de hecho, del primer punto donde vamos a ir hoy. Que no es el mismo lugar donde dormiremos. No, de eso no. Creo que Dana no puede ni hablar de... Pues tengo hambre. Miren este lugar que acabamos de encontrar. Pueblo de fondo. Árbol con sombra. Veníamos justo de esta carretera que está aquí. Encontré este lugar para estacionarme. Y le digo a Dana, ¿y si comemos aquí? Es que es perfecto. Es como andar aquí en un picnic. Un picnic, la verdad. No, no. Muy improvisado. Sí, pero muy bien, ¿no? Perfecto. No, sí, sí. Y es que justo llegamos de esta calle. Y miren, dijo Irving, ¿a qué me meto? Perfecto, ¿eh? Mira, nuestra bolsa de super que acabamos de hacer. No. Vamos a comer. Es que definitivamente ya la comida que hemos comprado siento que ya está rica. Pero estar en el lugar, también el lugar influye, ¿no? A ver, ayúdame un poquito. ¿O no crees? No, totalmente. Y además con sombrita, muy bien. Solo nos faltaría, mira, así una manta para que ya sentimos más como picnic, ¿no? Y es que esperen. O sea, es que miren esto. Hay hasta florecitas. Miren esto. Oye, yo todas las cosas que veo, las flores que son amarillas, pienso que es la ambrosía que Irving es alérgico a eso. Sí, que descubrimos. Pero esta no es, ¿no? Solo sabemos que es una flor amarilla a la cual soy muy alérgico. Que crece en el campo, sí, libremente. Y dice que en Rumanía, pues sí, es muy común encontrarse en el campo. Entonces, esperemos que no sea esa. A ver, si me empiezan a salir ronchas, es porque es ambrosía eso. Sí, definitivamente. Mira, esto es tuyo. Esto es mío. Lo único que de verdad nos falta, miren, son unas sillas. Y aparte tenemos sillas en la casa. Sí, tenemos todo. Pero no, bueno, no pensamos. Pero bueno, no es como que no nos podemos sentar en el piso, ¿no? Sí, no pasa nada. ¿Se imaginan que ese tractor tenga que entrar por aquí y me tenga que quitar? ¿Sí va a entrar aquí? Sí, va a entrar aquí. ¿Sí va a entrar aquí? No. Nunca hubiera pensado. ¡Excuse! Nunca me lo imaginé. ¿Listo para comer? Listo. Ya abrí unos de estos. Miren, yo me pedí, esto es queso como empanizado, ¿no? Sí, exacto, empanizado. Se llama cascabal pane. No venimos preparados para hacer un picnic. No. Miren, así se ve el picnic. Tomates. Ah, son papas, ¿verdad? Ajá. Uy, papas y mi comida. Y Dana comiendo ahí. Pollo. Y esto de hacer así un picnic, no tan improvisado como nosotros, sino más preparado, es muy común en Rumanía. Y es que, a ver, el paisaje es muy bonito. Pero es muy común en esta época. Exacto, solo tres meses al año, en verano, porque en invierno no vas a poder estar aquí, ya hay mucha nieve. Y pues no es muy agradable, a menos 20 grados, estar aquí, la verdad. No, y por ejemplo, en otoño y en primavera, aunque todavía no es muy frío, y como que ya no es común que la gente lo haga. No, pero tampoco hace mucho calor, como ahorita, para que digas, bueno, mira, queremos sombra. Ahorita son 30 grados. Exacto, en primavera quiere sol, porque no hace tanto calor. ¿Qué tal tú comita? Deliciosa. Creo que también no sabe más rico porque está muy improvisado. Sí. ¿No? Sí, sí. A ver, las cosas improvisadas siempre son buenas. No, sí, sí. Bueno, y ya hemos desayunado comido. Ahorita que me puse, me senté allá abajo, sí me picaban, así como el pasto que está seco, como que pica. Pero bueno, está bonito, comimos rico. Pero aún nos falta para llegar al pueblo. No sé, ¿cuánto nos falta? Pues si todo va bien, si todo va bien, en una hora llegamos. ¿En una hora? En una hora, pero para ellos va a ser muy rápido. Sí, claro. Sí, ustedes van a llegar en segundos. Así de que, ya. Ustedes no saben lo difícil que fue llegar a este lugar. Llevamos en terracería como 20 minutos. A ver, quiero enseñarles por acá. A ver, lugar muy bonito. Miren. Las señoras vacas por allá. Con sus campanas. Y Dana nos trajo a este lugar. A ver, que nos cuente. Amor, ¿por qué venimos hasta acá? Porque es un pueblo. De hecho, ni pueblo. Es una aldea con 60 personas que viven aquí. Entonces, teníamos que conocerlo. Y además, dice que hay como un museo. Pero no es realmente así como un museo como nosotros nos imaginamos. Sino es como una casa. Como cosas antiguas, me imagino. Exacto, una casa de unos señores que viven aquí. Que les encanta hacer así como todo manualmente. Y te invitan a su casa. Entonces, a ver, por el momento está muy tranquilo. Igual no están en la casa, ¿no? Pero esperemos que sí. Nada más voy a agarrar mi celular. Y creo que... Ah, la cambrera. Sí, esta cambrera. A ver, ¿tú la llevas? Sí, claro, sí. Aquí está la mamá y no quiero que se altere. Miren, ¿qué tenemos aquí? Son cuatro en total. Bueno. Hola. Hola, piscicas. Piscica significa gato. Gato en romano. No, pero gato, o sea, en hembra. Sí. Por su sonido hemos llegado hasta acá. Pero lo verán en un ratito. Hola, gatito. Bueno, entonces, piscica si es hembra. Si es macho, motán. Motán, sí. Y si es gatito pequeño, pisoy. Pisoy o piscicucha. O piesicucha. Buna. Un piscicucha. ¿Esto es una gran bienvenida, no? Este se llama en romano tulnik Y es un, a ver, esto también por ejemplo se puede llamar en español cuerno alpino Y este se lo ven así como de ese tamaño, solo hay aquí en Rumanía Y puede ser dos formas, o cantas con él o llamas a alguien Porque a ver, antes no había teléfonos, ¿no? Claramente, entonces como para juntar a toda la gente Sí, el primer ruido, bueno yo lo llamo ruido, el primer ruido que fue es Vengan todos, porque vamos a tener como una junta aquí importante Ah, los sonidos tienen un significado Sí La segunda que he hecho fue como una canción O sea, entonces lo utilizó como un instrumento musical Y la tercera fue, dice, antes de que haya celulares Las chicas llamaba a los chicos en ese sonido Para que digan, vengan, vengan, de que vamos a hacer aquí como citas Una reunión ¡Citas! ¿De dónde son ustedes? Ah, soy mexicana y yo soy de Román ¡Oh, de México! ¡Nada! ¡Buna! Dice que paseamos, que paseamos Tengo que decir que qué buena bienvenida Ah, sí No, normalmente no es así, pero... No, no radia, no radia ¡Ah, no radia! Estás bien ¡Ah! Un poco Lo entiendo ¡No, no podemos! No, no podemos No, no podemos No ¡ową, no, no! ¡Ah! ¡Ah! ¿Cómo se se llama? ¡Ah! Afinat Afinat ¡Ah! ¡Wow! ¡Se dice! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, que se dice! ¡Ah! 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 ¿Cómo se usa en la mora? Sí, tampoco es el bosque. Sí, en la Oradea, ya. En la oradea, ven mucho de mas en la mora. ¿Dúmenos, por qué trabajaban en la oradea? Todo así, en el fotógrafo, sí. ¡Mmm! ¡Muy bueno! En la mora hasta la caja y si aún no está desgazada, se viera a pasar. Es impresionante porque te lo llevaste en ellos. ¡Oh, es hermoso que se llevaste! ¡Ah, las cucharas gigantes! Estas son las cucharas que necesitamos para el chaun Para no quemarme Oye, ¿y si nos llevamos una cuchara? Claro, sí Mira, o así, mira, también, ¿sabes? Es que estas cucharas sí las necesitamos O así, esa es más chiquita ¡Vamos a ver, vamos a ver! Oye, ¡muy bien! ¡Ay, lo quedé sin pulmones! Oye, lo hiciste muy bien Y ahora te puedes comunicar con la gente ¿Ya nos podemos comunicar? Es impresionante que todo lo hace el señor O sea, todo, todo, absolutamente todo No, no, es que yo me quiero llevar todo Lo que nos va a faltar va a ser dinero Mira, esas que te gustan mucho, amor ¡Ah, las alfumbras! ¡Ya! Que son de material así de que, de lo que sobra Sí Por eso tiene mucho de colores Claro, o sea, todas estas telas que son así como de colores Son porque ha sobrado como tela Entonces van haciendo una alfombra de todos los sobrantes de muchas cosas Sí, es muy típico esto Bueno, esta creo que me gusta esta, ¿eh? Está muy bien ¿Qué opinas, amor? ¿Es verdad? No, esta me gusta mucho Me gusta mucho esta Esta está muy bonita Sí Sí, sí, ¿qué te costa? Para vosotros te enseñan de ellos Mira, Irving ya anda aquí todo un romano, ¿eh? Mmm, fuerte, frumos Pregunta seria, ¿tenemos dinero suficiente? No sé, a ver, espera, vamos a checar dinero Espera Miren, pues acabamos comprando una alfombra A ver, está muy bonita, la verdad Sí, la verdad que está muy bonita Así que lo hacen aquí, bueno, ahora les vamos a enseñar cuando vamos a salir La máquina donde lo hacen No, no, muy bien Ya salimos con la alfombra, a ver, ayúdame Y cuchara No puedo ¿Ya? Ya Oye, la casa es muy bonita, ¿eh? Sí, y muy antiguita también Mira, aquí hace la alfombra Ah En este, todo este aparato grande Esta es la máquina donde hacen las alfombras Ah, pues mira, ahí hay una Aquí están haciendo una alfombra Ah, y miren, es esto, ¿no? Unos chonches a la noche Miren, son como puras cosas así, pequeñitas, como pedacería Que van armando todo esto Miren qué bonito se ve este lugar O sea, estoy aquí afuera En lo que Dana está allá adentro todavía Comiendo y platicando con los señores Es que vean este lugar De verdad que me siento como muy afortunado De poder estar aquí O sea, de poder ver esto Nunca en mi vida me hubiera imaginado Poder llegar a estos rincones Y poder ver estos paisajes, estas casas Qué bonita casa De verdad, me gusta mucho esta casa Miren, es como una alfombra Exacto ¿No? Sí Miren, esta es otra alfombra Como la que acabamos de comprar Tradicionales Y por acá, miren Otra alfombra Es que de verdad Las usan mucho este tipo de alfombras Hay en muchas casas Ya, la llevo vos y todo Ya No, vine Muchas gracias 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 Qué bonita experiencia Desde llegar Y que nos cante con el tulnik Ya, o sea, ya No, no, yo no puedo creer Lo que acabamos de vivir En los últimos 20 minutos Sí No, esperen Lo que traemos Miren esto O sea, comimos Traemos alcohol Alfombra para la casa Y una cuchara Una cuchara Estos museos sí me gustan Porque son como museos vivos Sí, exacto O sea, no es de que Uy, dices Hace muchos años Pasaron cosas O hay cosas como de exposición No, es que los utilizan Es que es su casa Y ellos mismos lo hacen O sea, por ejemplo La alfombra le pregunté Y me dijo Que dura dos días Para que lo haga Dice, claro Bueno Dos días ya es mucha experiencia ¿No? Claro Muy rápido Pero dice que mientras Se va con las vacas Las ovejas también Dice que no puede estar Todo el día ¿Sabes? O sea, un día completo hacerlo Porque se es muy cansado Hola, pibicuta A ver Vamos a saltar un poquito Aquí la barda Es que miren Siempre me han gustado Estas cosas de paja De cómo Cómo las amontonan De hecho no tengo ni idea Cómo amontona la paja ¿Ves? Esa Bueno, yo me la sé Porque yo también lo hacía Cuando era chiquita ¿Ves? Ese palo que está en el centro Ese sostiene todo ¿Toda la paja ahí? Sí Sí Si ese palo se cae O se rompe O se daña Todo se desmorona Todo Qué bonito, ¿no? ¿Y esta es la comida De las vacas? Exacto, sí De las vacas Y de las ovejas Pero en invierno En invierno, sí Porque ahorita, mira La vaca pues come Directo ya del pasto Amor Dime Me gusta No sé O sea, manejar Por horas Ajá Para llegar a estar Veinte minutos Treinta minutos En algo así Y poder ver esto No sé Es que es increíble Justo le estaba diciendo A los señores Que es muy bonito Que te puedan recibir Así en su casa Donde ellos hacen todo O sea, es que no compran nada O sea El queso que Te lo venden O te lo sirven Porque El plachinto O sea, el panecito Tiene queso Y es el queso de aquí De las vacas O sea, no es que compran nada O sea, todo es como O sea, es todo autosuficiente Exacto Autosuficiente Sí, sí Wow Y ahora Vamos a ir por un Café Bueno Irving Irving va a ir por un café Me guste café Es que hoy no ha tomado Ningún café Y ya son Seis de la tarde Y sin café No, Irving no funciona No, me estoy durmiendo, eh Sí Me necesito café Ya Ni con música Ni con nada Dice que ya no puede Entonces Mira, sí, café Hay una de maquinitas ¿Máquinas? Sí Uh Y helados Y helados Muy bien Maquinita Café por cuatro leyes ¿Tenemos cuatro leyes? Tenemos seis Solo seis leyes Pero el problema creo que es que tienen que ser monedas Ah no, pero mira, aquí la atienda yo creo que no nos va a cambiar Ah, mira, es que tú le das cuatro leyes Te da una ficha No es que te cambia monedas Ah, con la ficha compras de café Exacto Ah, a ver Ahora Sí Y quiero El sin azúcar Café largo Café largo Este Ay, café, por favor ¿Crees que ya? No sé, es que mañana no dice nada de aquí A ver Ah, sí, ya está Uy, está muy caliente Creo que se viene lluvia Sí, hay viento muy fuerte Pero mira, por lo menos estamos en el coche ¿Y mi café? ¿Saben cuánto me duró mi café? Un segundo Un segundo Era un sorbo eso Sí, es que dice café largo Pero no es americano Es como así Un shot No, no, necesito llegar ya a la casa donde vayamos a dormir hoy A prepararme un litro de café A ver A partir de este letrero Creo que tenemos que empezar a poner mucha atención Sí Porque para llegar a la casa es complicado Después de ese debe haber una señal que diga Paulecht Que es el pueblo donde vamos a ir Ok Y no tenemos que pasarnos de ese señalamiento Ok Si sí, se va a complicar Bueno Entonces pues vamos con cuidado Creo que la vuelta es aquí Paulecht Pues sí, 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 sí Es aquí, justo Justo aquí la vuelta Y vamos todo derecho Y decía que la subida era un poco empinada Que tengas que ir con cuidado porque tampoco es muy estrecho el camino A ver, empinado se ve Oye Si viene un coche adelante, ¿qué haces? No, si viene un coche de frente Se complica bastante Vamos a ver Bueno, ahora sí, oficialmente hemos llegado Y miran cómo nos reciben esto Bueno, está allí viendo Un coche de frente ¡Hasta allí! Ve he romana ¡Hasta allí! ¡Es romana! ¡Tienes romana! ¡No, sí, sí! ¡Miren! ¡Miren! ¿Qué tenemos aquí? ¡Tienes romana, chicos! ¡Ah! ¡Es romana, chicos! ¡Esta frambuesa! ¡Pero de ustedes! ¡Sí! ¡Sí! ¡Perfecto! ¡Ah! ¡¿De verdad?! ¡Mmm! ¡Sí! ¡Esta creo que está! ¡Mmm! ¡Ah! ¿Qué tal? ¿Te has comido las frambuesas? Están muy ricas ¡Ah! ¡Está hay bastantes! ¡Miren! ¡Es verdad! Y llegamos justo a tiempo Porque me hizo llover Yo me llevo esta porque está pesada Yo me llevo esta Yo voy a venir aquí por las frambuesas Ahorita les enseñamos Dónde vamos a dormir Pero tienen que ver algo Siento que es como lo más bonito Y curioso a la misma vez Y es que miren esto ¿Qué tenemos aquí? Lo que les vamos a enseñar en rumano es Buda Aunque bueno, es más bien como del pueblo ese término Porque también se puede decir toaleta Pero eso es como más de ciudad No, yo lo conozco como Buda Ajá, y en español realmente sería como letrina Estamos enfrente de lo que es nuestro baño Miren, vénganse, vénganse Dentro, es que vean esto Miren que tenemos aquí No, 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 es que miren la vista Es que vean esto No sé qué enseñarles primero Si la vista o miren esto O el trono O el trono Sentados aquí Y miren esto No, es que esto es espectacular O sea, definitivamente aquí va a venir Igual me he hecho una hora nada más por la vista ¿Tú dirías que es acaso el mejor baño con las mejores vistas que hemos tenido? Definitivamente Yo creo que sí O sea, además tienes tu privacidad también Porque este como que está cubierto Entonces nadie te ve Aunque bueno, no hay nadie aquí cerquita la verdad Pero bueno, te sientes como más privacidad aún Los únicos que te pueden ver son los pajaritos que pasen por allá Y claro Papel Toallitas húmedas porque son importantes Y bueno, o sea, realmente esto es una Pues un pozo ¿No? Un pozo Y cuando acabas de hacer tus necesidades Le pones acerrín Acerrín Y pues allá abajo está todo Sí Y así no huele Si le pones acerrín así no huele Aunque es verano no huele Aquí estamos aquí Dana y yo Y no huele nada No, no huele Huele a naturaleza Sí Y bueno, este es el baño Y nuestra casita está No, allá arriba Para allá arriba Les voy a decir algo Dana ahorita está aquí Está en la casita Está descansando un poquito Y no sé Me vine aquí A ver así el paisaje A mí me gusta siempre así como Como ver montañas Como ver así Me gusta mucho Entonces Le pude decir algo Que no le he dicho tampoco a Dana Creo que nunca No, seguro nunca se lo he dicho A ver, mejor así Mejor así se los digo A ver A ver, ¿cómo le explico? El poder estar aquí El poder como Como tener esto De poder estar con Dana Aquí en Rumanía Mira quien viene acá Chao, pisica Sí, sí O sea, como poder estar aquí Con Dana Como viajando Como poder hacer De esto nuestro trabajo Yo no lo veía posible O sea Porque siempre había visto Como O sea, saben Como esas pláticas Que te dicen De De Como de Súperate Como de Ser tu propio jefe Como de Trabaja para ti Y esas cosas Vive viajando O sea, como que esas cosas Yo las sentía como muy lejanas Como que Como que no eran para mí O sea, como que Está bien que existan Como que está bien que Hay algunas personas Que pueden hacerlo Pero Pero yo no lo voy a poder hacer Y la verdad que Cuando Dana me dijo Hace Hace cuánto Hace como cinco años Que me dijo Renuncia a tu trabajo Y vente a Intentar hacer esto Para empezar a ver Muchos saben que Tardó un año en convencerme Pero cuando me convenció Yo no O sea, yo no creí que esto Fuera ser como Como posible O sea, sí Realmente sí Pensé Que Que este proyecto Como que iba a fracasar Entonces No sé A lo mejor era porque Yo no creía como Como en En mí mismo De que De que fuera capaz De lograr trabajar así Y Y sí creí que Que no iba a funcionar Pero dije A ver, lo peor que puede pasar Es que bueno Deja de funcionar No funciona Nos regresamos a A nuestra vida anterior Y empezamos a trabajar Normal como Como las que hacíamos Pero obviamente No se lo dije a Dana Porque dije ¿Para qué le digo? Un pensamiento De que yo creo Que no va a funcionar De que va a fracasar Este proyecto Porque pues no No va a aportar nada O sea, ¿para qué se lo digo? Entonces Nunca se lo dije Pero No sé O sea, como que Ahorita que estoy aquí Después de O sea, muchos años Y veo que sí funcionó Y veo que sí funcionó O sea, yo estoy seguro Yo estoy seguro Que si no hubiera sido Por Dana Que si no hubiera sido Por ella De empujarme A A renunciar a mi trabajo A algo que yo creía Como muy seguro Como que era Lo mejor O sea, no A ver, no es que ganara mucho Me iba bien Pero yo sentía que era Como algo estable Algo que funcionaba Si no hubiera sido Por ella Así A empujarme Al vacío Y arriesgar O sea, yo estoy seguro Que nunca lo hubiera hecho Entonces No sé Está chido Está chido Está Me siento afortunado Me siento agradecido De que De que De que En ese momento Dana me hubiera empujado Y le había dicho Bueno A ver qué pasa Hola Buenas tardes Doña Elena ¿Todo bien? Sí Dice que mañana A las 8 8 de la mañana Sí Vamos a madrugar Bueno, a ver 8 de la mañana Tampoco está madrugado Pero bueno Que me manda por Mensaje Exacto La ubicación Donde está Ahorita le marque A una señora Bueno Seguro ya lo han visto Y es que Esta señora vive aquí Por esta zona Y hace cosas Deliciosas Y muy tradicionales Entonces Tenía que confirmar Con ella Así como por teléfono Para ver si Podemos vernos Si podemos ir a grabar Porque son gente Muy trabajadora Y muy ocupada Entonces no supe yo Si van a poder Y si efectivamente Si van a poder Pero también Esta señora Lo que hace Es que vende Esos productos Y como Creo que ya se le han dado cuenta Nos quedamos Sin dinero O sea es que Es que nos lo acabamos Con las alfombras Sí A ver si traímos Como bastante dinero Pero no sé Como que O sea Se esfumó el dinero Y Ahorita tenemos Que ir a sacar más Definitivamente Porque claro Queremos comprarle Algo a la señora Y Solo No va a aceptar tarjeta O sea Imposible Entonces Aquí es el pueblo Aquí es un efectivo Tenemos que ir Al cajero Bueno Cada vez que paso Por aquí Una frambuesa Viene bien De verdad Están muy ricas Las frambuesas Y después de 40 minutos De carretera Creo que llegamos Al único cajero Tu destino está a la derecha Del pueblo No veo mucho Acá está Acá está Acá está Aquí está Miren Ahí está el cajero Este cajero Lo buscamos Llegamos Es el único Que cajeron kilómetros Así que Bueno A sacar dinero Esto que voy a hacer Tip financiero No lo hagan ustedes Voy a sacar efectivo De la tarjeta de crédito No se hace Esto No lo hagan Solo que es la única opción Ahorita Si Es que no tenemos Las otras tarjetas Lo bueno Es que puede sacar dinero Y lo bueno Es que miren Me dio variedad de billetes Ah si Si Entonces Bueno Ya tenemos dinero Para estos días No lo hagan No No lo hagan ustedes Miren lo que nos quedaban Dos reyes Es menos de 10 pesos Si Bueno Listo Miren esto Wow Vimos las ovejas Miren el coche Como está Nos paramos A ver como cruzaban Aquí la calle No Es que es muy curioso Porque los perros ovejeros O sea Literal Cuidan las ovejas Mira ahí está Ahí está Ahí hay otros Qué bonito ¿No? Sí Y el señor O sea El Choban Que Choban es justo Una persona como pastor Pero solo de ovejas Como que le comunica A los perros Que dice Oye esa izquierda O sea Como que O que sabe cuál es la izquierda Los dirige Sí Sí Bueno vamos Que miren como dejé el coche aquí A la mitad De todo De la nada A ver No pasa nadie aquí Estamos ya muy Muy lejos De los pueblos Sí 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 Y ya hemos llegado Otra vez Y ya Bueno ya decimos Costumbre Que llegamos Y hay que Comer frambuesas Si no nos como yo Me voy a echar aquí a perder ¿Quieres una? Tú harías mermelada Es que están muy bien Es que están muy bien Mira mira Ya lo convencí Aquí nos quedaremos Un ratito Es que No 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 Es que A ver Yo pensé que Claro iban a estar buenas Pero es que están muy dulces Sí 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 De verdad están muy bien No es broma Pues yo tampoco Estaba bromeando La verdad Está calentito aquí Sí Bueno un poco Sí ¿Y qué creen? Le acabo de enseñar a Dana Los videos que grabé hace rato Allá en la mesita ¿Qué opinas? Bueno a ver Definitivamente no sabía No 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 a ver Es que creo que En ese momento Yo dije Pues para qué Para qué le cuento a Dana Esto que no Que no aporta nada No digo ¿Para qué? Bueno es que Yo me acuerdo muy bien algo Y es que En los primeros años de casados Irving trabajaba O sea Iba muy temprano al trabajo Y llegaba muy noche Sí Y no nos veíamos No O sea a mí eso me causaba mucho Pero mucho conflicto Porque yo decía como que Un matrimonio Pues es que No nos vemos O sea como que Sí Yo me acuerdo Yo sí me acuerdo que Dana En algún momento De esa época Sí me dijo así como de No me imaginaba que Así iba a ser nuestro matrimonio O sea como de Vernos tan poquito Durante la semana Sí Entonces para mí fue como ¿Cómo le hago Para cambiar esta situación? O sea ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer juntos Los dos? Para que Estemos más tiempo juntos Sí Entonces Claro Si lo pienso ahorita Igual yo creo que tampoco No creía mucho Que vaya a funcionar Pero lo que sí Es que confiaba mucho en ti O sea como que Dije Pues no sé qué vayamos a hacer Pero lo que vayamos a hacer Yo sé que Irving O sea como que No sé Como que va a dar sus 100 Y No no Pero esperen Es que le voy a decir una cosa Es lo que les decía hace rato en la mesa O sea yo Yo confiaba en ti O sea porque yo sabía que Dana Era como aventada Como que Va a dar todo para que funcione Porque así la has hecho tú O sea Te saliste de tu casa De casa de tus papás Te fuiste a la ciudad Sin trabajo Sin Sin donde vivir Y dijiste Y dijiste pues Me la juego Y me voy Y hago todo para que funcione Bueno es que normalmente Yo así funciono Todo de un paso a la vez Entonces pues Sí como que yo creo que nunca me senté así como decir Bueno Este proyecto que vamos a empezar Funcionará o no Yo creo que nunca me senté todo eso Estabas más preocupada En cambiar mi situación actual Sí Que a ver en el futuro Cómo será Sí 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 Oye pero una pregunta Quiero ponerte Oye Eso te puso bueno Sí A ver Pero entonces si dices que O sea como que no confiabas En que el proyecto Vaya a tener como éxito Entonces ¿Qué te ha convencido? No pues tú O sea yo Por ti A ver Yo dije A ver Lo peor que puede pasar Es que ya está Que nos regresemos A trabajar Nuestra vida anterior E intentar otra cosa Yo dije Bueno a ver O sea por Sí lo hice por ti Bueno pero mira Lo hemos logrado Pues sí Pero sí fue Pero sí fue porque dije Bueno a ver ya Me la juego Me la juego por Dana Pues mira La hemos logrado Funcionó ¿no? Sí Sí y a ver Era como algo que no había dicho Porque no creo que hubiera aportado Nada en su momento Ahorita ya lo cuento Porque ya es como una anécdota ¿Sabes? Sí claro Antes es como una historia más Claro O sea es como de bueno Ya hoy sí me creo más capaz De hacer más cosas que antes Porque al final Me Como que Dana ¿Cómo lo digo? Como que me rompió una barrera O un miedo De hacer cosas Que para mí No eran como que Dentro de mi control No sé cómo decirlo ¿Te di el empujoncito? ¿Me diste el empujoncito? ¿Que necesitabas? Sí, no Sí, sí, sí De verdad Sí Bueno y ya para Lo último Miren esto Escuchen Me gusta mucho Me gusta mucho Como se escucha siempre La noche Acá en los En los pueblos Es muy tranquilo Todo ¿Qué tal? ¿Qué haces? Estoy oliendo aquí la lavanda Mira, es lavanda ¿Es lavanda? Sí, sí es lavanda Ah, espera Déjame cierro aquí Porque si no Los mosquitos Salí 30 segundos Y no veas Como hay mosquitos Sí, te han atacado No, sí, me atacaron Creo que perdí ¿Es lavanda? Sí, sí es lavanda Ah, es lavanda ¿Y huele? Sí, sí huele O sea, la quité de aquí Es que no quiero Quitarla toda Porque siento que Va a ser un desastre Sí, que se puede A ver, olemosla Ah, pues sí Bueno, a ver Siento que a veces Los videos también Nos ayudan como Como terapia ¿No? ¿Siento? Sí, lo dijimos Hace poquito Ah, no Eso fue en el podcast Lo dijimos en el podcast Oigan ¿Qué creen? ¿Qué creen? Ya regresaron Los podcasts Ya regresaron Esperen podcast Esta semana Esta semana sí ¿Se viene? ¿Cuándo se publicará? ¿Martes? Normalmente era martes Martes ¿Seguimos martes? ¿Seguimos martes? No, no Creo que va a ser lunes Va a ser lunes Bueno Lunes o martes Chéquenlo por allá Allí va a estar En el canal de él y ella ¿Se viene podcast? Se ha regresado Después de Uff Un buen rato Un buen rato Sí Un buen rato Así que bueno Este Espero que les haya gustado Este video Que lo hayan disfrutado Y miren Dato así Muy random Como ando aquí Con la El cojín Apenas estoy viendo Que allí dice Rumanía Y o sea Tiene la bandera allí O sea Aquí estamos muy nacionalistas Hecho en Rumanía Así que bueno Espero que les haya gustado Esto mucho Este video Que lo hayan disfrutado Y nos vemos En un próximo video Cuídense mucho Bye 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 Chau